Amor en que no sabes dejar, amor en que no sabes dejar Amor en que no sabes por mí así, porque la paura por no ser Amor en que estés con otro olvido que sigo por teatro Amor en que estás cerrada para ti, pues no No te preocupes con tu amor, no te preocupes con tu amor No te preocupes con tu amor, si te olvidar y no seguirás Mejor te preocupes con tu amor, no te preocupes con tu amor Amor en que no sabes dejar, amor en que no sabes por mí así, porque la paura por no ser No te preocupes con tu amor, no te preocupes con tu amor, no te preocupes con tu amor